¿Ya abriste el video? Estoy seguro que quieres salir bien en las fotos y quieres que te pase recomendaciones. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista, y en este espacio en Videoconsejos e Imagen, sí, te voy a dar algunas recomendaciones para que salgas un poquito mejor en las fotos. Bien, entonces, ¿quieres salir muy bien en las fotos? Bueno, pues checa si estoy siguiendo mis propias recomendaciones en mi perfil de Instagram, en donde también me pueden dejar algunos comentarios sobre de qué tema les gustaría que siga hablando. Pero a ver, tú quieres salir bien en las fotos, y vamos a ser honestos, todos queremos salir bien en las fotos, pero antes de comenzar con algunas recomendaciones muy puntuales, te quiero decir lo siguiente, La imperfección puede ser sumamente atractiva, de hecho, los rostros que son muy atractivos, los rostros que socialmente se perciben como muy atractivos, son rostros que no son perfectos, así te lo dejo, no son perfectos, no son perfectamente simétricos, tienen ciertas diferencias y eso los hace muy atractivos. Entonces, tranquilo, tu rostro no tiene que ser perfecto para que salgas bien en las fotografías, y hay cosas que te pueden ayudar a lucir mejor en estas fotos. Así que vamos a iniciar con algunas recomendaciones, diciendo que lo más importante como primera recomendación, es una fotografía natural. Es muy molesto, es incómodo inclusive ver perfiles de fotografías que están muy editadas, que están muy arregladas, muy retocadas. Evita ponerle los 20 mil filtros, evita hacer la misma pose en todas las fotos. Eso no es atractivo, te puedo garantizar que la gente prefiere que salgas distinto en las fotos, aun cuando en algunas fotografías salgas mejor que en otras fotografías. Entonces, lo primero es, sé natural, mientras más seas como tú, mejor. Si yo te veo en una foto y digo, wow, qué guapo, qué guapa se ve, y te conozco en persona y no estás así, es peor. Es mejor que en las fotos te veas como eres, así de sencillo. Ahora, hay fotos en las que te puedes ver como eres bien, y hay fotos en las que te puedes ver como eres mal. Vamos a procurar verte como eres bien. Entonces, lo primero que decíamos es ser muy natural. Lo segundo que te quiero recomendar tiene que ver con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal en una fotografía es muy importante. Es muy común que le van a tomar una fotografía a una persona y no hay ninguna barrera, por ejemplo. No hay nada que esté entre la cámara y la persona a la que le van a tomar una fotografía. Entonces, lo que tratamos de hacer generalmente es como, ¿qué hago? Cruzo los brazos, los pongo atrás, cruzo inclusive las piernas. Tranquilo, no te preocupes. Es normal que quieras poner una barrera, pero te voy a recomendar que tu lenguaje corporal, en lugar de perjudicarte, te ayude a lucir muy bien. Por lo tanto, te recomiendo que en las fotografías no estés totalmente de frente a la cámara, ni con el cuerpo, ni con la cara. Si tú te pones así, totalmente de frente a la cámara, te puedo garantizar que no vas a salir tan bien. Ahorita hablaremos de los ángulos, pero te diría que en términos generales es mucho más atractivo si gires ligeramente el cuerpo hacia uno de los costados. Generalmente lo giras al lado contrario de donde es tu ángulo. Si este es mi ángulo, entonces lo giro hacia acá, y entonces a lo mejor volteo así. Podría ser más atractivo. Y ya sé que en los comentarios vendrá, pues de todas formas te veías mal. Está bien, no pasa nada, pero puede ser más atractivo voltear hacia un costado que ponerte totalmente de frente. Si no puedes voltear hacia un costado, por ejemplo, yo en mis fotografías, en estas miniaturas, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues giro ligeramente el rostro hacia uno de los costados. Generalmente es como tal. ¿Por qué? Porque ayuda a que el lenguaje corporal te haga ver más relajado. Lo peor que puede pasar es que te veas rígido y todo tenso, como una sonrisa falsa nunca va a ser bueno. Una sonrisa en donde solo sonríe uno de los lados de la boca no es una sonrisa natural. Es una sonrisa falsa, como de tratar de galanear y no te va a funcionar. Te recomiendo evitarla. Por eso de sonreír de lado, olvídalo. Entonces, una sonrisa natural, cuida que tu lenguaje corporal esté ligeramente de costado y a partir de ahí, bueno, puedes hacer que tu lenguaje corporal ayude. Ayude a la postura y eso ayude a que salgas mejor en la foto. Ahora bien, una recomendación que también te puede ser de mucha utilidad y es la recomendación máxima en las fotografías. La tercera recomendación que te daré tiene que ver con encontrar tu ángulo, encontrar tu perfil. Esto se usa mucho sobre todo en pasarelas y para los modelos que de hecho hasta lo ponen en su currículum a veces o en su ficha técnica. Perfil derecho, perfil izquierdo, perfil alto, perfil bajo. Ni te preocupes mucho, a mí no me gusta cuando se produce demasiado una fotografía. De repente en una conferencia o en la calle me encuentran y me dicen ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro, con gusto. Ay, pero de este lado, porque este lado es mi perfil. Y digo, ah, está bien, o sea, yo me puedo poner de cualquiera de los dos lados. Está bien, pero yo te diría no forces tanto las cosas. Si yo te veo y en todas las fotos te ves idéntico, entonces ya no funcionó esta recomendación. Encuentra tu perfil, pero no siempre lo utilices de la misma forma. ¿Cómo encuentras tu perfil? La recomendación es que te pongas enfrente de un espejo como primer ejercicio y en un segundo ejercicio lo vas a hacer con fotos. Le vas a pedir a alguien que te tome una foto totalmente derecho, una postura media, justamente cámara, hacia tu rostro derecho. La segunda fotografía o la segunda forma que vas a ver en el espejo es girando el rostro hacia un lado. Entonces, que te tome la fotografía de este lado. Luego, que te tome la fotografía de este otro lado. En mi caso es muy evidente cuál es mi perfil. Yo no lo sabía, pero después de unos años me di cuenta de que mi perfil era este. Pues claro, porque tengo un hoyo en la cara, tengo un hoyo aquí. Entonces, si me toman la foto con este perfil que es muy, pues, incómodo, pues, a lo mejor no me veré tan bien. Entonces, yo encontré que es este lado. Ahora, ya que vi que es este lado, tengo que encontrar que me favorecen las fotos en picada o las fotos en contra picada. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me tome fotografías y le haga así, a que me tome fotografías y le haga así. La mirada hacia abajo o la mirada hacia arriba. La cara hacia abajo o la cara hacia arriba. ¿Qué te favorece y por qué? Eso depende de la forma de tu nariz, depende de tu corte de pelo, depende de tu mirada y de lo que quieras generar. Estas famosas fotos de como si no me diera cuenta, muchas veces lo que utilizan es voltar hacia uno de los lados. Pero, ¿hacia cuál? No es lo mismo que yo le haga así, a que yo voltee y a lo mejor le haga como viendo mi celular, qué sé yo. Tienes que encontrar, primero, qué lado de tu rostro te gusta más. Y esto simplemente es de gusto, ¿eh? ¿Qué lado de tu rostro te gusta más? Por eso te pido que hagas el ejercicio del espejo y la cámara. Porque en el espejo te ves como no te ven, solo tú te ves así. Y en la cámara te ves como si te ven. Entonces, complementa estos dos para ver cuál es el que te gusta. Y entonces sí, es uno de los costados, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y eso te puede ayudar a encontrar el perfil y el ángulo que más te favorece para las fotografías. Como última recomendación, te diría que algo que ayuda mucho es que en las fotografías luzcas tan natural que te la hayan tomado como si estuvieras haciendo otra cosa. Ahorita, evidentemente, con Instagram ya se hizo muy evidente esto de, tómame una foto como si no me diera cuenta. ¿Para qué digo que no? A mí me gustan mucho estas fotografías. Las uso en muchas ocasiones, acá lo podrás ver. Pero lo que sí te recomiendo es que no abuses de él como si me tomaran una foto. Lo que sí, puedes hacer ciertas cosas como, estaba haciendo otra cosa, me dijeron que me tomaron una foto y en el momento la tomaron. Por ejemplo, ayuda mucho si tú traes tu celular en las manos, a lo mejor que estés así. Ayuda, porque no es una postura cerrada, simplemente es una postura en donde estás utilizando un celular, una pluma, algún anclaje que te ayude a lucir seguro y eso te da certeza. Lo has visto en muchos artistas que, por ejemplo, se están acomodando el puño de la camisa, entonces a lo mejor estás así, acomodándonos del puño. Alguien que se está acomodando el reloj, entonces, alguien que está acomodándonos el botón del saco, entonces, puede funcionar. Es una recomendación que te ayuda para lucir más relajado. Lo que menos quieres es verte robotizado. Olvídate de lo robotizado, procura cosas muy naturales y que te hagan lucir seguro. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en términos de cómo lucir seguro a través de las fotografías, cómo proyectar una muy buena fotografía. Si tú quieres que le eche un ojo a tus fotos, sígueme en Instagram, mándame una foto y dime cómo ves. Seguí bien las recomendaciones, este es mi perfil o es este otro. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subo un video para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos en esta y en otras secciones. Saludos. 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 Saludos.